Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya conocen mi nombre, ¿no? José Luis Orostegui, de Curso de Literatura. Ya sabes, Perúni no se detiene, ni tu preparación tampoco. Hoy día comenzamos con... Te habrás preguntado primero, ¿no? Habrás escuchado de Don Silvio Alegría, ¿no? Ahí está ese cuento hermoso, Alistó Galménides, ¿no? Seguro. También de José María Arguera, Guarma Cuyay, ¿no? A esos dos grandes escritores, dos reconocidos escritores de nuestro ámbito. Ya hoy día vamos a hablar de ellos, hoy día vamos a trabajar de ellos, sobre ellos. Ya ellos, como en la anterior clase, se contextualizan, ya, en el indigenismo. Indigenismo, ¿por qué? Poco redundante, porque el protagonista de estas novelas, de estas historias, es el indio peruano, el indio de los Andes que batalla contra la injusticia. Vamos a recordar un poco. La situación del andino, del indio, era terrible, ¿no? ¿Por qué? José Carlos María Tegui decía que en nuestro país la feudalidad aún se mantiene. En conclusión, el Perú no es un país netamente capitalista, sino semifeudal. ¿Y cómo se argumentaba ello? Porque el indio en el Perú era maltratado. El Estado desprotegía al indio. Era maltratado por el gamonar, por el latifundista. Y a este indio, o este latifundista, perdón, tenía dos elementos que lo ayudaban bastante. El juez de paz y el religioso, el sacerdote, etc. Por eso, en algunas novelas, en algunas leyendas, estos tres personajes, y sobre todo el sacerdote, es visto como negativo, cuestionado, criticado. Incluso existe la leyenda que el sacerdote abusaba de las mujeres. Te vas a recordar de algo. Vas a recordar a Clorinda Mato de Túnel, en su obra Aves y Nilo, como los indios, son maltratados por estos tres elementos. Y a González Prada, Trinidad en Brutecero. Más o menos es el contexto de nuestra corriente de ahora. Indígena mismo. Primera característica, cuestiona, critica la realidad. La terrible situación del indio peruano. Es una monstruosidad. Siglo XX, en otros países está el capitalismo industrial, y aquí todavía se refiere a un gran. Segunda característica, aquí hay una critica. Deja de lado la visión indianista. ¿Cómo es esto? La visión romántica sobre el indio. Al indio hay que protegerlo, al indio hay que ayudarlo. No, no, no. Recuerda que Clorinda Mato de Túnel, los señores Marín, quieren ayudar. Pero en estas obras, es el indio quien da vuelta a todo ello. Es el indio quien se revela, se organiza y pelea cara a cara. Entonces ya no es un indio pasivo que está esperando la ayuda. Es un indio activo. Dispuesto, si es posible, a morir por defender lo suyo. Ya que es una novedad esto. Es distinto esto, muchachos. Destaca la narrativa, la novela indigenista. Los dos máximos representantes, Don Ciro Alegria y José María Argueras, también son narradores, novelistas. Ya, ahí está. A ver, pero vamos a hacer referencia. El iniciador de todo esto es López Albuja, con su libro Cuentos Andinos. Precisamente, en los cuentos andinos, menciona a los indios, protagonista a los indios. Indios violentos, indios asesinos, indios humildes, inocentes, todo tipo de indios. Entonces, ahí hay una especie, ¿no? No está el indio pobrecito, maltratado. También hay un indio terrible. Ya, es todo un abanico de indios. Ya, otro representante de la Sierra Norte, ¿ya? Don Ciro Alegria. Sierra Norte, Don Ciro Alegria. Tiene muchas obras, ¿no? Los perros hambrientos, La serpiente de oro, pero su obra más destacada, Los ríos... Perdón, El mundo es ancho y ajeno. Ya, esta es una novela tesis. ¿Por qué? Porque el eje temático de esta novela es precisamente la lucha, la pelea por la tierra. Tesis de María Tegin. Al indio se va a solucionar gran parte de sus problemas cuando se le devuelva la tierra. Por eso después va a ir a la reforma agraria, recuerda. Ya, entonces aquí tenemos, ¿ya? La novela tesis. La lucha por la tierra. Ya, como hemos dicho, hay una lucha, en consecuencia esta novela es épica. Hay pelea, hay pugna. Ya, es una novela épica. Mira, los personajes. Deben marcar bien estos personajes. Ya, nos vamos a centrar... Hay muchos personajes, pero nos centramos en cuatro nada más. Tenemos, por ejemplo, el centro, la comunidad de Rumi. Ya, la comunidad de Rumi. En la comunidad de Rumi tenemos al alcalde Rosendo Macchi. Un hombre de edad que representa la sabiduría del campo. La sabiduría andina. Sin embargo, hay otro personaje de otra hacienda. De la hacienda Humay. ¿Quién es? Álvaro Amenada. Este personaje representa el gabonalismo, la explotación, el abuso. En consecuencia, Álvaro Amenada va a querer, contra la comunidad de Rumi, quitarle la tierra. La tierra de Rumi. Pero mira, en esencia, Amenada no quiere la tierra. Amenada lo que busca es la mano de obra de los indios. Mano de obra barata. ¿Ya? Mano de obra barata. Recuerda que por más capitalismo, por más tractores, por más aviones, por más dinero que tenga, si no hay trabajadores, todo se va al tacho. ¿Ya? Las tierras es lo que les sobra. Lo que busca es quitarle las tierras a los indios para que ellos desesperadamente vayan a sus haciendas a trabajar, o mejor dicho, a ser explotados. Entonces, Aval ir a juicio y Amenada, como tiene mucho poder, es el amo y señor de esta zona, Amenada va a imponer. Aquel que hable a favor de la comunidad de Rumi, ese va a ser maltratado. ¿Qué va a pasar? La comunidad asustada, perdón, porque nadie quiere hablar a Amenada de la comunidad. Va a contratar a un abogado, un abogaducho, esos que abundan. ¿Ya? El mismo a Ruiz. Y este miserable va a engañar a la comunidad. Le va a entregar los títulos de la propiedad de la comunidad a Amenada. Y Amenada desaparece estos títulos. Y en cuestión de tiempo, o rápidamente, le quitan las tierras a la comunidad de Rumi. Es increíble. La justicia aquí está pintada. ¿Qué va a pasar después? Hay otro personaje, el Fiero Vázquez. Mientras que Rosendo Maggi representa la lucha legal, la lucha por el diálogo, ¿no? La solución de los problemas por el diálogo, el Fiero Vázquez representa lo contrario. La ilegalidad, la lucha armada, la lucha a través de los rifles. La única manera, dice Fiero Vázquez, de que nos hagan caso es con las armas. Porque las leyes son para ellos. Porque los jueces son para ellos. Los gendarmes son para ellos. Entonces, el Fiero Vázquez, al enterarse que hay una pugna, que la comunidad de Rumi, el Sandino, está siendo ultrajada. El Fiero Vázquez se indigna y convoca una reunión. Y se enfrenta a Rosendo Maggi. Unos quieren, están indignados, ¿no? Están muy indignados por el robo de la tierra. Y otros, bueno, ya lo aceptan. Entonces, se divide la comunidad. Unos van a defender su tierra a través de las armas. Y otros, bueno, se retiran a la tierra improductiva del arañado. La cuestión es que se armó una revuelta y detienen al Fiero Vázquez. Pero el problema no era el Fiero Vázquez. El problema era este señor, Rosendo Maggi. Conocía mucho de leyes. Por lo tanto, era un jefe de son de la comunidad de Rumi. Precisamente, Rosendo Maggi creía que la solución a estos problemas era a través de la educación. Solo la educación salvará al idioma. ¿Te recuerdas alguien? A nuestro querido González Prada también decía lo mismo, ¿no? La educación. Hay que educar a nuestros indios. Pero el Fiero Vázquez no va a creer en eso. Cuestión de días al mismo Rosendo Maggi y los del Fiero. La comunidad rápidamente pierde a sus dos defensores. Rosendo Maggi y el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez y Rosendo Maggi debaten, discuten en la cárcel cuál es la vía que puede ayudar al indio. Hay un debate y una lucha. La cuestión es que los dos están cerrados. El Fiero Vázquez se escapa. Rosendo Maggi no quiere escaparse. Rosendo Maggi quiere quedarse y recupera su libertad. La cuestión es que se escapa el Fiero Vázquez y mata a un gendarme. Vienen los demás gendarme a escuchar el disparo y piensan que Rosendo Maggi ha tenido mucho que ver en esto. Asesinan a golpes a Rosendo Maggi. Ya, lo entierran por la noche porque si la comunidad se entera aquí se arma una revuelta. Bueno, después que va a pasar con el Fiero Vázquez también lo asesinan. La comunidad de Rubi perdió a sus dos defensores. Está desprotegida. Está a puertas de ser tragado por la Siendo May Álvaro Amenábal. Hay un personaje que después aparece. Benito Castro. Benito Castro había estado en Lima. Benito Castro había escapado porque había tenido un altercado con su padre y lo había golpeado y lo había matado y lo iban a detener. Entonces Rosendo Maggi le dice que se vaya. Y Benito Castro pasa por todos los lugares, Guaraza, Arequipa, Ayacucho, conoce a varios indios. Y todos tienen algo en común, el maltrato. Habrás escuchado, ¿no?, que en Estados Unidos a una persona de color que tiene un carro, un Ferrari, lo detiene. Porque una persona de color es un degenjuete. Lo mismo era acá, en aquella época. ¿Qué pasaba? Benito Castro recibe un caballo de Rosendo Maggi, un hermoso corcel, y los gendarmes lo detienen. Porque no creen que un indio puede tener un buen caballo. Se lo ha robado y le quitan el caballo. Y ese racismo también se mira acá, con una violencia a todos los muchachos. ¿Qué ocurre? No sé, Benito Castro va a estar en Lima, va a aprender a leer, a escribir, va a ver cómo se organizan los obreros, los sindicatos. Y en una de esas, recoge un periódico, lee el periódico, y hay una firma de un montón de indios reclamando a los congresos, al presidente de la república, ¿por qué en las tierras no hacen nada? ¿Por qué en el campo no dicen nada? Los gamonales matan, asesinan, violan y roban, y nadie dice nada. Entonces, en una de esas tantas firmas, los ojos de Castro se iluminan, y un rocío, una lágrima, porque ve la firma de Rosendo Maggi. Y dice, ¿qué hago yo aquí en Lima? Esta no es mi tierra. Mi tierra es Rumi, y va Rumi. Pero Rumi ya no existía. Va a Yanañau. Y en Yanañau y las cosas estaban, como dijimos, pésimas. No había agua, los animales empiezan a morir. Benito Castro había sido militar. Había participado en el tránsito peruano. El nuevo alcalde también está enfermo, la comunidad está a punto de colapsar. En consecuencia, Benito Castro organiza la comunidad. La organiza tanto, que vuelve a resurgir. Es más, los animales empiezan a fallar. ¿Qué había hecho Benito Castro? En primer lugar, había tierras fértiles. Pero los ancianos no querían ir a esas tierras fértiles, porque había la leyenda que decía que estaba un espíritu del mar. Benito Castro había estado en Lima, ya no creía en eso. Benito Castro duerme, acampa ahí. Vuelve, y los jóvenes lo miran. ¿Qué prefieren? ¿Escuchar esas leyendas o ver a sus hijos morir? Y los jóvenes acampan. Los ancianos indignos, que es natural, pero necesitan agua. Que hace Benito Castro había trabajado en la mina. Vuela la mina y construye, abre en zanja para construir un canal. Y el agua llena. Los ancianos indignos. Hay una lucha en la misma rumi generacional. Los ancianos contra los jóvenes. Las viejas creencias andinas, con todo el respeto, y la lucha por la vida. En consecuencia, la comunidad vuelve a sonreír y se le nombra nuevo alcalde a nuestro Benito Castro. Pero hay un problema. Que la comunidad se desarrolle, sea independiente, que la comunidad vuelva a sonreír, genera un problema. No les conviene a todos. En este caso, a un gambonado, Álvaro Amenábar. Amenábar se entrevista con Castro, diciéndole que esa tierra le pertenece. Castro conoce la historia y Amenábar se indigna, le dice que mira, si se fueron de Rumi a Yananyawi, pueden irse de Yananyawi a donde sea. Después de todo, son indios. Y los indios son peores que los animales. Castro convoca a una reunión. ¿Qué hacer? O irnos o pelear. La comunidad estaba indignada. No los dejaban vivir. No los dejaban ser felices. En consecuencia, deciden encarar el problema. Como se debe hacer, ¿no? Encarar. Ya, solucionar el problema. No es rehuirse. Y deciden luchar. Y bueno, pues, a la primera ganan. Porque mandan mercenarios. No asesinos, no profesionales, ¿no? Pero a la segunda pierden. Porque ahora no mandan mercenarios. Mandan gendarmes. Ya, por ahí militares también. La cuestión que desaparecen a la comunidad. El mismo Castro muere. Le pregunta a su esposa, ¿a dónde ir? Y él le dice, no sé. El mundo es ancho para los que poseen. Y el mundo es ajeno para los desposeídos. Ahí está. Muy hermosa novedad. Qué hermosa, ¿no? Luego tenemos la narrativa andina del sur. Máximo representante, José María Guedas. Con su libro, el más conocido, Los Ríos Profundos. Ahí está. Los Ríos Profundos, el tema, jóvenes, es la identidad cultural. Recuerda que Guedas no era un indio, era un mestizo. Recuerda que muchos de estos narradores no son andinos, son mestizos. Pero tratan de ubicarse en el mundo andino. Algunos dicen que lo más importante es el sentir que el lugar, ¿no? Ahí está. Estos escritores le muestran ello, ¿no? El sentir más que el lugar. En consecuencia, Arguedas, o el niño Ernesto, que es el antelego de Arguedas, se va a ubicar, a pesar de que no tiene las facciones andinas, pero siente un cariño por esa cultura. Se va a ubicar. Identidad cultural. Acá hay algo innovador. El zumbayo, que no es otra cosa más que el trono. ¿Ya? Los niños en el colegio, en el orfanato, peleaban, discutían, se insultaban. Pero cuando ven el zumbayo, el trompo, los niños se emocionan, se alegan y se olvidan de pelear, de discutir. El zumbayo era algo mágico que los humillaba. Ahí está. Otros temas tenemos el machismo. Abusan de la Opa Marcelina, golpean a la Opa Marcelina. Otros, el animismo. Recuerda que la cultura andina le da la vida a todos los sapus, el índice, la tierra, la mamá pacha. El animismo. Mira, la obra se desarrolla en dos lugares. Cusco y Abacara. Pero nos centramos principalmente en Abacara. En Abacara el niño Ernesto va a estudiar. ¿Ya? En este colegio, como todo colegio, vamos a tener a personas abusivas, niños abusivos. En Lleras, por ejemplo. Lleras. Pero ese niño abusivo tiene alguien con quien, ¿no? Con quien participar. Añujo. El famoso compinche. Añujo. Y bueno, también hay un niño abusado. Palacitos. Te pueden preguntar a manera de dato, ¿quién trae el zumbayo? Vas a responder antes, ¿ya? Y trae el zumbayo. Ahí está. Recuerda que la Opa Marcelina representa el abuso, el maltrato, el machismo. ¿Ya? Abuso, maltrato, machismo. La Opa Marcelina. Pero hay otra mujer que representa la dignidad, el honor, Doña Fe y Lima. ¿Por qué? Los gamonales o hacendados se habían agarrado toda la sangre. No habían dejado para los pobres. En consecuencia, los pobres se indignan. Recuerda que en esta época, el pobre representaba el andino, el indígena. Los pobres se indignan, pero algo terrible. Los varones un poco que se asustan. Conocen el látigo del gamonano. ¿Quiénes salen a protestar? Las mujeres. Comandadas o Doña Filipa. ¿Ya? En Crepa. ¿Quién sale a proteger a los gamonales? El director del colegio, el padre Linares. Entonces, hay un enfrentamiento entre los andinos, en este caso las mujeres, y el padre Linares, la religión. Hay un choque. El padre Linares le dice, mujer, vente a tu casa. Los gamonales o hacendados no tienen nada que ver. Padre, queremos ver. Vamos a ir a sus depósitos. Si no encontramos, ofreceremos disculpas. Pero si encontramos, lo distribuiremos. Y lo dejan de lado al padre. Fíjense, se revela. Ya están hartos de vivir así. Están indignados. Y hecho, encuentran toda la sal ahí. Y empiezan a distribuir equitativamente la sal. Primero los ancianos, los niños para que se alimente. Después los adultos. Ernesto, que siente una cercanía al mundo andino, aplaude esto. Esa queda admirado por doña Felipa. Es más, bebe chichas de joven en abundancia y queda un poco ebrio, ¿no? Y después lo encuentran. Y el padre de Ignales, para quitarle esa admiración a doña Felipa, esa pugna de doña Felipa, lo platiguea. ¿Ya? La cuestión que hay un problema. Ya, como los gamonales habían perdido, cara a cara, llaman al ejército. Y todo el mundo en la bancaria se asusta. El ejército, el ejército. Pero el ejército detiene a varias chicheras y a sus esposos y las obligan a limpiar la plaza Fulín. Pero el ejército quiere a alguien en especial. Quiere a doña Felipa. Según la obra, nunca encuentran con doña Felipa. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué ocurre? Hay un hecho muy interesante. Ernesto está caminando, preguntándose, ¿qué será de doña Felipa? ¿Dónde estará doña Felipa? Había desaparecido totalmente. ¿Y qué va a pasar? Ve a la Opa Marcelina tratando de sacar algo. Un chal que se había colgado en el puente. Y ese chal, recuerda bien a Ernesto, era de doña Felipa. Entonces, Ernesto bota, expulsa a la Opa Marcelina porque era una mujer deligrada. Todo lo contrario con doña Felipa, una gran mujer. ¿Ya? Entonces, desea el mal a la Opa Marcelina. Porque está profanando algo de una gran mujer. ¿Qué pasa después? La Opa Marcelina muere. Muere producto de la peste. Empiezan a morir. Los niños son desalojados. Son llevados por sus padres. Los niños están desapareciendo. Empiezan a morir. Pero mira, hasta la peste es un poco terrible, ¿no? La peste empieza a matar a los andinos. De Ernesto, nadie pregunta. Nadie viene a recogerle. Solo su tío del Cusco. Ernesto no quiere irse con su tío del Cusco porque es un gamonal, maltratadores de indios. En consecuencia, el padre Linares le va a robar que se vaya con su tío del Cusco. Pero de un momento a otro aparecen varios andinos infectados por la peste. Y le piden al padre Linares una misa para poder morir en paz. Ernesto queda asombrado y le dice al padre Linares que por favor le conceda la misa. Y él se va con su tío. El padre Linares se prepara y en ese laxo Ernesto aprovecha y se desaparece en busca de su padre. Ya, ahí termina nuestra obra. Muy bien, muchachos. Tú sabes, esto es teoría y sobre todo práctica. Vamos a resolver nuestra práctica, ¿ya? A ver, la pregunta 1, ya de la semana 16. Dice, en relación con el indigenismo peruano, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, percursores, son los dos percursores del indigenismo peruano, aunque presentaron a un indígena como un individuo inferior y que necesita ser reivindicado debido a qué? A ver, A, ¿los campesinos no perseveraron sus costumbres? No, ¿no? ¿Bindaron una imagen cercana? ¿Cercana? No, porque ahora hay otro indio. B, C, evidenciaron una visión paternalista. Proteger al indio, que es débil. ¿Ya? Entonces la 1 va a ser la letra C. De frente, ¿ya? 2, respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los antecedentes y zonas del indigenismo, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. Clorinda Mato de Turner denuncia la opresión del indio. Sí, es verdadero. Denuncia, eso es verdadero. 1, B. López Albuja, ah, perdón, 2. López Albuja resalta la problemática socio-económica. No, nada que ver, falso. Él interesa las aventuras del indio. 3, en 7 ensayos, María Tergui, nos ofrece una visión parcial del mestizaje. ¿Ya? A ver, una visión parcial del mestizaje. ¿Ya? A ver. Falso, ¿no? Él no habla del mestizaje, es más del indio. Le interesa el indio. 4, Ciro Alegría en su novela... Perdón, perdón. Ciro Alegría. Ciro Alegría recrea en su novela en la zona norte del Perú. Sí, verdadero, ¿no? Ahí está. Entonces serían dos falsas y dos verdaderas. La E. ¿Ya? Dos enanos. 3. Ya, a ver. Acá hay un texto. Dice, así, comuneros, han acabado las cosas. Se peleo todo lo que se pudo. Han ganado la plata y la maldad. Misma Ruiz dijo que... Misma Ruiz, ya sabes que es el mundo centro aquel. Misma Ruiz dijo que había juicio para 100 años y ha durado poco. O sea, engañado. 100 años duró poco. Ya pocos meses. Muy. Luego crecen los expedientes cuando empapan al pobre. Y han visto que nadie quiso declarar en nuestro favor y al que quiso lo encarcelaron. ¿Qué íbamos a hacer? Ha llegado la desgracia. No es la primera que les pasa a las comunidades. Ahora pregunto. ¿Nos vamos a la pampa de Aguanchenta y a las laderas pedegosas de Ianiaui o nos quedamos aquí? Bueno, nos habla de la injusticia, el engaño de Misma Ruiz, el engaño, pero domina la plata que la justicia y sobre todo la duda. ¿A dónde qué hacer? O quedarse en luchar o irse a Ianiaui. A partir del fragmento citado del mundo de Sancho y Ajeto, de Ciro Alegria, se puede colegir que los comuneros pierden sus terrenos a causa del abuso. Puede ser, ¿no? Abuso. Se puede deducir. B. Misma Ruiz ha sido descubierto una parte porque se alió con el gabonialismo. ¿El alcalde Rosendo Marquín persistirá? No, está preguntando. Esa sí no es. ¿Benito Castro, el último arenga? No, Benito Castro no aparece. ¿El Firoba que ha sido abandonar las tierras de Ianiaui? No, está entre la A y la B. ¿Los comuneros pierden sus terrenos a causa del abuso de Amenábar o Misma Ruiz? Claro, pero muy bien. La A dice Amenábar. Se sobreentiende. No está en el texto, pero se sobreentiende que sabe nada. En la B está en el texto. Entonces no es una inferencia. La A, ya tres aviones. Tres aviones. Cuatro. Otro texto. Dice así. Benito terminó accionando con ambas manos. Yo quiero a mi comunidad. Y he, y he vuelto porque la quiero. Benito Castro, quiero a la tierra, quiero a mi pueblo. Y a sus leyes y trabajo. Y cooperación. Ya, ahí no está hablando. El cariño de Benito Castro por Rumi, ¿no? Pero, esa es una adversativa. Pero digo también que los pueblos son según sus creencias. Sus bisabuelos, Artemio Auge, contaba que los antiguos comuneros creían que eran descendientes de los cóndores. Ah, está criticando las leyendas, los mitos que se han construido. Es algo hermoso y que da orgullo. Pero ahora, ahora, perdón, nadie cree de ser descendientes de los cóndores. Pero sí creen una laguna encantada con su mujer peluda y prieta en un ridículo enano que tiene la cara como una papa vieja. Ya, hay derecho a humillarse así. No existe solo el miedo. No se impide trabajar como unidad en la forma de vida. El pueblo se levanta ya fuerte y cómodo. La pampa estará llena de hermosas siembras. Es esa pugna, pues. Ya, esa pugna entre lo antiguo y lo moderno. La vida y la nostalgia. Respecto al fragmento anterior del mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ya, indica la estrategia que compete correctamente haciendo eso. Benito Castro defiende su decisión de desahogar la luna encantada y critica las leyendas, las costumbres, leyendas de la comunidad de Rumi para lograr su desarrollo. Por lo que, lo cual representa la modernidad, si de esto. A ver, el gamonalismo, ven A, Benito Castro representa el gamonalismo falso. B, la solidaridad campesina. No, no, podría ser. Una visión crítica de la solidaridad campesina, no. C, las tradiciones, perdón, las tradicionales creencias, claro, del mundo andino, ¿no? Ahí está. Y qué más, una apertura al progreso, claro. Se dejan de lado las leyendas y se progresa sacando agua de la laguna. Ya, ahí está. La C, ¿no? Aquí no hay ningún problema. Ya, entonces la 4, la C. 5, dice. A, a ver, marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. En la novela El Mundo de Sancho y Ajeno, la Comunidad de Rumi, símbolo de la fraternidad, del trabajo colectivo. Se contrapone a, bueno, en este caso a Almená, Barabuso. La frater, A, la fraternidad, sí. La primera. ¿Qué más? Coma. ¿Modernidad representada por la ciudad de la costa? No, no, no se opone a la modernidad de la costa, a la monar. La solidaridad, sí. B, la solidaridad, coma. Injusticia y explotación representada por la hacienda humana. Claro, de Amén Abad, puede ser esa. La C, la identidad indígena, sí. Experiencia de desarraigo presente en los migrantes. ¿Se opone a los migrantes de la comunidad? No, falso. D, visión mágica, religiosa. Puede ser, porque cree, ¿no? Pero se opone a la sociedad mestiza, falso. E, reivindicación del indio, claro. Pero se opone a la visión paternalista de Rosén. No, está de acuerdo con Rosén, no, Magui. Entonces nuestra clave sería la B, ¿ya? 5B. Seis. Marque la oración que complete correctamente el siguiente enunciado sobre los ríos profundos de José María Ruedas. En la novela, uno de los temas es la violencia, racial y social. Esta se hace evidente cuando el autor narra de qué manera, a ver. Los estudiantes, ah, los estudiantes reciben en el internado una educación opresiva. Podría ser, puede ser racial y social. Ernesto y su padre llegaban acá y el viejo los maltrata. Podría ser, ¿por qué? Porque el viejo era un gajo, ¿nada? ¿Ya? Ahí está. Social. Los colonos vives en condiciones infrumanas en Patibamba. Ah, también, ¿no? Porque son colonos, ¿no? Andinos, infrumanas. ¿Por qué deben vivir así? Porque son andinos, indios. ¿Se produce la reunión chicheras en cabezas? No, no, no. El zumbario, el zumbario representa, recuerda, lo rey maravilloso. Entonces, la C y la C, ¿la? Porque son indios, deben vivir inhumano, ¿no? Ahí está, sucede bien. Siete. ¿Quiénes? Le pregunté. Los colonos, pues, de quince haciendas. Es la maldición la peste. Los indios. ¿Quién manda la peste? Es la maldición. Iglesia, iglesia, iglesia. Misa, padrecito. Están gritando, dicen los colonos. Ya no hay salvación, pues, misa grande, dice. Quieren el padre, padre grande de Abancay. Después se estarán tranquilos, tiritando, se morirán tranquilos. Hasta entonces van a empujar fuerte. Aunque nube o como viento vayan los civiles, llegarán o más. Están llegando. Allá quieren el último adiós, ¿no? El cristianismo, para poder morir en paz los andinos. En el fragmento citado de los ríos profundos de José María Argueda, se narra el viaje de... Ah, el viaje de Ernesto al Cusco y aparición de la enfermedad. No, los colonos que quieren una misa para despedirse. B, el clima conflictivo y violenta que subyace. No, no. Se habla de los colonos, la llegada de la peste y la desesperación. C, la teoma de Abancay por parte de Doña... La opa más... No, en primer lugar, la nunca toma. La que toma es Doña Felipa. D, la lucha de los indios de la hacienda por la escasez del sal. No, no, no hay lucha. E, el levantamiento. Ya están las puertas de morir, desobedece. ¿Ya? Entonces nuestra clave es la E. Levantamiento de los colonos motivados por la temible peste. ¿Ya? La E. Ya, ahí está. Sigamos. Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible. ¿Ya? Tranquilo, entre los bosques, montañas y entrar al mar, acompañado por un gran pueblo de aves que cantarían desde la altura. Durante esos días, los amigos pequeños no eran necesarios. La decisión de marchar invenciblemente me exaltaba. Como tu río, Pachachaca, decía solas. En relación al interior de los ríos profundos, de José María Arguedas, establezca el tema copropuesto. No habla de naturaleza, el río. Pero el río tiene vida. El río es como un dios, Pachachaca. ¿Ya? A ver. La como visión religiosa del paisaje rural, digno. Puede ser, ¿no? El río. La A. B. La marginación y la soledad. No. El río. Falso. C. El desarrollo cultural que caracteriza al peruano. No. Nos habla de la cultura antina, del río. D. El vínculo estrecho entre el hombre. Puede ser la B. E. La lucha por las tradiciones autóctonas. Lucha. No. Está describiendo. A ver. Está entre la B y la A y la D. Dice. Debía ser como el gran río. Cruzar la tierra. Cortar las rocas. Pasar indeteniblemente entre los bosques y montañas. Entrar al mar acompañado por un gran pueblo de aves que cantaba. Está hablando de la naturaleza. Durante esos días los amigos pequeños no me eran necesarios. La decisión ya de marchar inmediatamente me saltaba como tu río. Ahí está. Entonces sería más la D. El vínculo estrecho entre el hombre y la naturaleza. ¿No? El río. La D. Y la última, muchachos. Nueve. Con respecto a los ríos profundos de Arguedas, marquen la alternativa que complete correctamente el enunciado. La novela propone una visión andina del mundo. Destaque en ella la concepción animista de la realidad. Ya que desarrolle el hombre quechua, la cual consiste en... Ahí está. A. Practicar las antiguas tradiciones culturales mestizas. Si está hablando del hombre quechua. No. B. Asumir que los elementos... La animista. La mamapacha. Los sapus. El indi. Puede ser esa. Creer que los incas eran en el pasado. No, nos habla de los incas. Falso. Establecer los cimientos de la entidad nacional. No, nos hablan del animismo. La vida. E. Retratar los ritos y costumbres establecidos por los dioses. No. Nuestra clave concretamente va a ser... Ya la B. Los elementos de la naturaleza y de vida. Los ríos, los cerros, la naturaleza. Ya. Ahí está. Muy bien, muchachos. Hasta aquí será conmigo. Cuídense bastante.